Muy buenos días o tarde para todos los que me están escuchando en el día de hoy. Mi nombre es Andrea Fuentes, soy licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Actualmente me encuentro cursando la Maestría de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la UNIR y en esta ocasión quiero presentarles una propuesta de trabajo lúdico en educación ambiental para trabajar el tema de características de las plantas medicinales y la producción y uso casero de las mismas para combatir plagas y enfermedades, principalmente huertos escolares, jardines y agricultura a mayor escala. La intención de este juego es promover en los estudiantes y habitantes de zonas rurales y periféricas de las grandes ciudades el uso del conocimiento tradicional que se tiene acerca de las propiedades de las plantas aromáticas y los diferentes usos que se le pueden dar a las mismas, fomentando la curiosidad y el descubrimiento del entorno en el que viven. Además promover en el campo el uso de productos orgánicos para la producción de cultivos de forma que sea un trabajo sostenible que proteja el medio ambiente y que nos permita reflexionar sobre las buenas o malas prácticas del estilo de vida que llevamos. Como fuente de documentación para esta propuesta se tuvo en cuenta el libro de talleres educativos para construir ecodestrezas del Centro Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. Este juego está pensado para jóvenes desde los 13 años en adelante aunque pueden hacerse algunas adaptaciones si se quiere trabajar con niños de edades más pequeñas. La idea es que se trabaje en grupos de 10 a 30 personas organizadas en 4 grupos y la duración puede variar de 60 a 90 minutos según el tiempo de clase o de sesión que se tenga y la cantidad de participantes. Como espacio se sugieren dos, un espacio interior que puede ser el salón de clase o laboratorio si se cuenta con un lugar especializado en la institución educativa y un espacio exterior que preferiblemente puede ser la huerta escolar o el jardín en donde nos encontremos con diferentes planos. Para el desarrollo de la actividad se propone iniciar con un video acerca de la generalidad de las plantas aromáticas y medicinales. Se le puede sugerir a los estudiantes que tomen apuntes si lo considera necesario. Posteriormente se deben ubicar en los grupos establecidos y por turnos con la ayuda de plataformas digitales como Cahoo resolver algunas preguntas de selección múltiples relacionadas con el video. La idea es que entre los grupos concursen y el primero que logre obtener 5 puntos gana. Luego se les dará a los estudiantes unas fichas con información de las plantas aromáticas. La idea es que por grupos lean esa información y socialicen entre ellos. Posteriormente se recogen las fichas y cada grupo por turnos debe intentar buscar las parejas de las plantas, una especie de concentres. Se puede utilizar la aplicación Interacti que permite la creación digital de las cartas con la información para este juego. Luego de ello se propone cada grupo escoja una de las plantas aromáticas o medicinales que hayan trabajado y con ella elaboren, puede ser una infusión, un fertilizante, un pesticida. Si bien pareciera ser que no es algo lúdico sino práctico, pues es importante recordar que nosotros podemos darle ese toque lúdico por ejemplo si los ponemos a hacer una competencia sana. Por ejemplo se podría competir por el grupo que obtenga la mayor cantidad de producto o el que sea más creativo con el empacado y etiquetado de este producto, el que acabe en el menor tiempo, etc. Digamos que ya uno allí podría proponer diferentes alternativas de cómo darle ese toque competitivo a esta parte de la práctica pues dependiendo de las condiciones tanto de los materiales con los que dispongamos, el tiempo y la población con la que estemos trabajando. Y por último se pueden presentar los resultados de todo este trabajo a través por ejemplo de una feria. Entonces podríamos plantear la idea de hacer un montaje de lo que podría ser una feria campesina o una feria del conocimiento y allí mostrar nuestros productos e inclusive allí hacer la aplicación de los mismos en las plantas. La evaluación de esta dinámica es continua ya que se desarrollan diferentes etapas que dan cuenta de la intervención de diferentes dimensiones como el conocimiento cognitivo, lo que aprendí de las plantas, el trabajo colaborativo, desarrollo de habilidades socioemocionales, científicas y comunicativas, el desarrollo del ser, la creatividad, la experimentación, entre otras todas enmarcadas dentro de la reflexión que debe hacerse del cuidado del medio ambiente. Finalmente esa propuesta surge del trabajo que he venido desarrollando con estudiantes de una institución educativa rural en la cual el tema ambiental es trabajado desde la agricultura sostenible y dentro de ello he hecho uso de este tipo de dinámicas que ha dado buenos resultados pues los estudiantes aprenden de forma más rápida y eficiente nuevos conceptos y lo ponen en práctica desde la lúdica, el uso de las tecnologías, la práctica y el trabajo colaborativo. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para escuchar este podcast y espero que haya sido de su agrado y pueda aportar información interesante para sus procesos. Que tengan un buen día, hasta luego.